¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién fue? ¡Qué alegría, Pepe! Fue una buena idea plantar durazneros. ¡Sí! ¡Y los duraznos ya están maduros! ¡Ya mismo vamos a cosecharlos! ¿Cuántos duraznos, no? ¡Sí, deliciosos! ¡Se nombran recolectar los duraznos y podré comer uno! ¿Bastolito estás comiendo los duraznos? No, yo no fui. Aquí sucede algo extraño. ¡Alto ahí, cotorras! ¡Que esos duraznos no son suyos! ¡Vamos, primo! ¿Qué hay para todos? ¡Ay, no sea guafiestas, primo! ¡Ya van a ver! ¡Hey, Pepe! ¡Estás comiendo duraznos escondidas! El que come no convida. ¡No soy yo! ¡Hay una bandada de cotorras atacando los duraznos! Lo sospeché desde un principio. Bueno, en realidad no tenía ni idea. ¡Quédate a vigilar! ¡Ya regreso con ayuda! ¡No podrán conmigo! ¡Ya estamos listos! ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Urgente! ¡Despacio, Pepe! ¡No entiendo nada! ¡Urgente! ¡Las cotorras se comen los duraznos! ¿Cómo? ¿Cotorras? ¡Ah, no! ¡Ya van a ver esos pajarracos! ¡Vamos, Percherón! ¿Dónde se metió Bartolito? ¡Aquí estoy! ¡Fuera! ¡Ladronas de duraznos! ¡Ay! ¡Mis duraznos! ¡Mis duraznos! ¡Mis duraznos! ¡Tenemos que recuperar los duraznos! ¡Y capturar a las cotorras! ¡Síganme! ¡Tengo un plan! ¡Ya van a ver ladronas de duraznos! ¡Sí! ¡Vamos, Percherón! ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Vuelvan aquí! ¡No se escapan! ¡No se escapen! ¡Hullamos! ¡Tengo otro plan! ¡Esta vez no puede fallar! ¡Una enorme sorpresa! ¡Se van a llevar las cotorras! ¡Qué delicia de duraznos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los atrapamos! ¡Señón! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Penón! ¡Aun queda un duraznero! ¡Que no se nos escape! ¡Adiós, mis hermosos duraznitos! ¡Pero! ¡Logramos salvar uno! ¡Sí! 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 Esta noche de primavera, mis queridos sobrinos, ¡haremos un fogón bajo las estrellas! ¡Genial, tío Zenón! ¡Y vamos a contar historias de misterio! ¡Yo no me pierdo esta aventura ni loco! ¡Listo el fuego! ¡Y las antorchas para ahuyentar a los mosquitos! ¡Ahora a divertirse! ¡Y a tocar la guitarra! ¡No, no! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! ¡Con una historia de misterio! ¿De miedo? ¡Sí! ¡Una historia de miedo! ¡Y si mejor comemos primero! ¡Vamos a oír la historia! ¡Que no hay nada que temer! ¡Yo no tengo ni un poco de miedo! ¡Muy bien, entonces! Era una noche como esta. En un fogón como este. Y todo estaba silencioso en el monte. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Cuando de pronto se oyó un ruido misterioso! ¿Qué fue eso? No hay nada que temer. ¿No? ¡Tranquilos! Seguro es algún lobo que aúlla a lo lejos. Yo no fui. ¡Calma, calma! Que aún falta lo mejor. ¿Cómo les contaba? Se oyó un ruido misterioso y de pronto de la oscuridad apareció. ¿Qué pasa? ¡Sálvese quien juega! ¿Ese de aquí? ¡No soy yo! ¡Socorro! ¡Llamos! ¿Qué es esto? ¿El lobisol? ¿El chupacatas? ¿El hombre lobo? ¿Pie grande? ¿El bombero? ¡Sorpresa! ¡Cayeron en la trampa! ¡Ya me parecía conocido este fantasma! ¡Entonces era una broma! ¡Así que son bromistas! ¿Qué está pasando? ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Qué divertido! ¡Bartolito! Bueno, me equivoqué. Fue sin querer. ¡Más que gato encerrado! ¡Aquí hay gallo equivocado! ¡Ay, mamá gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Permiso! ¡Oh, permiso! ¡Oh, permiso! ¡Zenon! ¡El viento cada vez es más fuerte! ¡Sí, Pepe! ¡Es mejor que te resguardes! ¡Mientras yo encierro a los demás animales en el establo! ¡Vamos, Lola! ¡Entren al establo! ¡Allí estarán más seguros hasta que pase el viento! ¡Un temporal de viento sacude la granja! ¡Hay que ponerse a resguardo! ¡Puedo volar! ¡Sozorro! ¡Nos volamos! ¡Pinto! ¡Ayuda! ¡Ahora voy a pedir auxilio a Sino! ¡Jepe! ¡Yo te ayudaré! ¡El viento es muy fuerte! ¡Alguien que nos ayude! ¡Pero qué contratiempo! ¡No teman! ¡Aquí voy al rescate! ¡Socorro! ¡Tranquilas, señoras! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Alguien que nos ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Alguien pide auxilio! ¡Por favor, Percherón! ¡Ayúdanos a bajar de aquí! ¿Qué hago? ¿Cómo los bajo? ¡Percherón! ¡Ve a buscar a Zenón! ¡Eso! ¡Sí! ¡Zenón sabrá qué hacer! ¿Qué fue eso? ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Ya casi lo logré! ¡Muy bien, Zenón! ¡Oh! ¡Muy mal, Zenón! ¡Salten! ¡Salten! ¡Que yo los ataco! ¡No se olviden de mí! ¡A la cuenta de tres! ¡Todos saltamos! ¿Sí? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Aaah! 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 ¡Soy el primer gallo volador de la historia! ¡Aaah! ¡Qué valiente, Pinto! ¡Aaah! ¡Y yo también, mamá! ¡Aaah! ¡Atención! ¡Que yo soy el segundo gallo volador de la historia! ¡Aaah! 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 ¡Bartolito! ¿Has visto a Zenón? ¿Zen...? ¡Zenón! ¡Chu! 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 ¡Buenos días, Pepe! ¡Brrr! ¿Qué es esto, jefecito? ¡Tranquilo, Pepe! ¡Compré este hermoso vagón de tren viejo en la estación del pueblo! ¡Ah, un vagón, Bataraza! ¿Y para qué sirve? ¡Eso! ¡Prr! ¿Y para qué sirve? ¡Nos vamos de viaje! ¡Prr! ¡No, Pepe! ¡Ya no funciona! ¡Le quitaré los asientos y haremos un nuevo y original gallinero! ¡Ay, Bartolito! ¡Creo que papá! ¡Nos vamos de viaje! ¡Qué original! ¡Voy a buscar mis herramientas para convertir el vagón en gallinero! ¡Muy bien, jefecito! ¡Y yo vigilo el vagón para que no se vaya a ningún lato! ¡Boletos, señoras! ¡Boletos, boletos! ¡Vienen! ¡Bienvenidas al Expreso Bataraza! ¡Ay, qué divertido! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Qué bien! ¡Las gallinas distraídas y ni rastros de cenón! ¡Sorpresa! ¡Ustedes no van a ningún lugar! ¡Y este tren ahora es mío! ¡Ah, yo creía que este tren era de cenón! ¡Auxilio! ¡Cenón! ¡El lobo, Pepe! ¡Urgente! ¡Tengo que encontrar a cenón! ¡No encuentro las herramientas por ninguna parte! ¡Eso! ¡Hay que buscar! ¡Hay que buscar! ¡Pero, ¿qué estoy buscando? ¡Prr! ¡Cenón! ¡Cenón! ¡El lobo persigue a las gallinas! ¡Prr! ¡Ya mismo hay que impedir que las espante! ¡Porque después no ponen más huevos! ¡Ay, mamá! ¡Aquí estaremos a salvo! ¡Pero pobre Bartolito! ¡Sorpresa! ¡Vamos, Bartolito! ¡Sigue así! ¡Que ya no estás mareando! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Porque ahora el mareado soy yo! ¡Ay! ¡Ay! ¡El vagón se mueve! ¡Nos vamos de viaje! ¡Vamos, Percherón! ¡Hay que detener ese tren! ¡Salten! ¡Que ese no las ataja! ¡Prr! ¡Esto es una locura! ¡No hay escapatoria! ¡Pide un último deseo! ¡Muy bien! ¡Deseo que alguien me rescate! ¡Bartolito! ¡Aquí estoy! ¡Salta ahora! ¡Bebé! ¡No sé si estoy soñando! ¡Pero no importa! ¡Adiós, lobo! ¡Bebé! ¡Te, Percherón! ¡Socorro! ¡Ahí tiene! ¡Es el lobo tramposo por robarse nuestro tren! ¡Sí, jefecito! ¡Ese sí que fue un viaje divertido! ¡Sí, sí, sí! ¡Todo muy bien! ¡Pero yo no pienso viajar más en tren! ¡Lo felicito, jefecito! ¡La cosecha de maíz es un éxito! ¡Claro que sí, Pepe! Podría ganar un concurso con este maíz ¡Miren qué delicioso maíz! ¡Qué bien! ¡Es para nosotros! Entonces, vamos a comer ¡Atención, jefecito! ¡Que vienen a comerse el maíz! ¿Y qué hago, Pepe? ¡Huya, Zenón! ¡Ponga a salvo nuestro delicioso maíz! ¡Uf! ¡Estuvo cerca! ¿Todo ese maíz es para mí? ¡Gracias, Zenón! ¡Alto, Pancha! ¡Detente! ¡Que este maíz no es solo para ti! ¡No huya, Zenón! ¡Quédese un ratito! ¡Ah! ¡Miren! ¡Allí vuelve el maíz! Ah, no sé si es correcto, pero es muy delicioso ¡Sí! ¡Vamos por él! ¡Zenón! ¡Aquí, rápido! ¡No! ¡No veo el maíz por ninguna parte! ¡Ay, no puede ser! ¡Seguro se lo comieron todo! ¡No, Bartolito! ¡Deben estar escondidos! ¡Estuvo cerca! ¡No sé qué hacer con el maíz! ¡Prr! ¡Jefecito! ¡Usted dijo concurso! ¡Y justo en el pueblo hay un concurso! ¡Al mejor granjero! ¡Prr! ¡No sé, Pepe! ¡No es momento para un concurso! ¿Dónde suele guardar, Zenón, los granos de maíz? ¡En mi estómago! ¡No, Bartolito! ¡Ah! ¡Es el granero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso mismo iba a decir yo! ¡Ah! ¡Zenón! ¿No hay mucho silencio? ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Aquí tenemos un último concursante con una espectacular cosecha de maíz! ¿Qué sucede aquí, Pepe? Creo que hablan de nosotros, jefecita. Señoras y señores, tenemos un nuevo ganador del concurso al mejor granjero del año. ¡Aquí llega Zenón con el maíz! ¿Pero qué le pasó a mi amado maíz? ¿Se convirtió en duraznos? ¡No, Bartolito! ¡Ganamos el primer premio! ¡Y son estos hermosos duraznos! ¡Cuidado Zenón! ¡Miren por los duraznos! ¡No puede ser! ¡Mejor me voy de aquí! ¡El primer premio es para mí! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, muero de sed y calor! ¡Ay, quiero un poco de agua! Eh, yo me daría un buen baño. ¡Pepe! ¡Qué hermoso día de verano, ¿verdad? ¡Sí, hermoso! Pero con tanto calor, todos los animales están muy sedientos y echados por todos lados. Tengo una idea. ¡Ya vuelvo! ¡Ay, Pepe! ¡Tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tranquilo, Bartolito! ¡Zenón tiene una idea y lo va a solucionar! ¡Zenón tiene una idea! ¡Pero yo tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ah! ¡Mire, la Bartolito! ¡Seguro que Pinto nos conseguiría agua fresca! ¡Ay, aquí tampoco sale agua! ¡Nada mejor para este calor que una curosa sandía! ¡Ahora a buscar un cuchillo para cortarla! ¡Ay, qué rico! ¡Una sandía! ¡Alto! ¡No toquen esa sandía que es de Zenón! ¡Claro! ¡Miren! ¡Justo ahí llega Zenón! ¡Esta sandía es mía! ¡Bartolito! ¡Devuelve la sandía! ¡Bartolito! ¡Bartolito! ¡Ay, mamá! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Más si no vale! ¡Ah, no! ¡Eso es trampa! ¡Ahora van a ver! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¡Esta sandía ahora será mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay, pero qué burro! ¡Ah! ¡Viva! ¡Bravo Burrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Burrito, te felicito! ¡Qué buen tiro de sandía! ¡Como si lo hubiera hecho yo! ¡Qué delicia! ¡Papá! ¡Qué fresquito estoy ahora! ¡Ah! ¡Ya no tengo más sed! ¿Alguien vio mi sandía por algún lado? ¡Ja, ja! ¡No sé qué pasó, Pepe! ¡Esta era mi idea! ¡Pero se me adelantaron! ¡En otro momento le cuento, jefesito! ¡Es una larga historia! ¡Pero muy divertida! ¡Ja, ja, 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 ¡Ahhh!